El despertar es contagioso. Eso sí es un virus. ¿Querían un virus? Este es un virus. Hola, soy Jasmir Acuña. Esto es La Precisa, el podcast donde te damos info verificada ante la catarata de desinformación que corre sobre la pandemia en Paraguay. Este virus sí asusta. El despertar de la gente cuando conoce la verdad... Todo esto no podía seguir así. Teníamos que decir la verdad. No podemos dejar que la gente muera en sus casas. Este es Atilio Fariña, presidente de Médicos por la Verdad Paraguay, un grupo de médicos negacionistas del coronavirus que se organizó hace menos de un mes en el país para confrontar a la evidencia científica y oponerse a la gestión del Ministerio de Salud. Fariña sostiene la misma línea discursiva que los epidemiólogos argentinos metadisciplinarios y también la de los Médicos por la Verdad de España y Alemania. Estas organizaciones cuestionan la seguridad y eficacia de la vacunación masiva, así como la especificidad de las pruebas PCR y la aplicación de la cuarentena. El 21 de agosto, los Médicos por la Verdad Paraguay hicieron pública una carta dirigida a las autoridades en la que exigían un cambio del protocolo al Ministerio de Salud. Se movilizaron en Asunción y Ciudad del Este y coparon los medios de prensa. Nuestra estrategia principal para generar pánico, psicosis... Analicemos sus planteamientos. Al saber de que este SARS-CoV-2 no es tan letal, debería hacerse justamente en las calles ganando, como decía uno de los colegas. Hay que ganar en las calles. ¿Y cómo? Justamente con la inmunidad colectiva, la inmunidad comunitaria. Entonces la gente joven tendría que haber salido y esto inclusive iban a interactuar con el virus o lo que fuera. Iba a aumentar las defensas, iba a crear defensas, iba a crear como un apaga incendios justamente para proteger a los adultos mayores. Como ya lo mencionamos en otros episodios, la inmunidad de rebaño es la protección que se genera en una población cuando un porcentaje significativo tiene anticuerpos contra una enfermedad. En este caso, el coronavirus. Esto evita que se siga propagando. Uno de sus cuestionamientos es la aplicación de la cuarentena. Ellos aseguran que no tiene ninguna utilidad si las personas sanas se encierran. Parece atractiva la idea en teoría, pero hay una discusión científica en torno a cuál es el porcentaje de la población que tendría que tener anticuerpos antes de contar con la inmunidad de rebaño. Además, no todas las sociedades se comportan igual. En nuestro país, las familias no solo están compuestas por familias nucleadas, también conviven con tíos y abuelos. Y si los jóvenes se contagian, ponen en riesgo a las personas adultas, que es población vulnerable a desarrollar cuadros graves de COVID-19. Daniel Fierstein, que es investigador argentino del CONICET, escribió un hilo de Twitter que fue compartido más de 7.000 veces sobre el rol de las ciencias sociales en la definición de estrategias para frenar los contagios. Expuso que la acción humana reacciona a la catástrofe con negación y a proyección. Nadie quiere aceptar la posibilidad de su muerte o la de sus seres queridos. Eso explica también el odio en las respuestas anticuarentena. La ivermectina es un fármaco antiparasitario que se usa tanto en medicina humana, por ejemplo, contra la malaria, como en veterinaria. Pero su efectividad contra el nuevo coronavirus se está investigando aún. El titular de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, indicó que ante la incertidumbre sobre la falta de medicación contra el coronavirus, muchos médicos recetan fármacos que no cuentan con evidencia científica, entre ellos la ivermectina. La ivermectina es la que se habla mucho últimamente. No existen estudios que avalen su uso en forma profiláctica. Existen estudios que se están llevando a cabo y hay que esperar sus resultados. Los médicos autodenominados por la verdad también consideran que los test PCR son inespecíficos para la detección de COVID-19 porque pueden dar positivo a otros virus como la influenza y el adenovirus. Pero las pruebas PCR son de alta especificidad, de alta sensibilidad y se detectan de manera precoz en las primeras fases de la infección respiratoria según refiere Alexander Edwards, que es profesor de tecnología biomédica de la Universidad de Reading en el Reino Unido. Los movimientos negacionistas son expresiones globalizadas de paranoia. Se montan en teorías de complot que disputan sentidos para lograr fines políticos. Son un grave peligro para la salud pública. Estamos hablando de médicos que violan las normas éticas de la profesión médica. Así como todavía no tenemos la vacuna, tampoco tenemos el antídoto contra la negación. Pero sí hay varias pistas para mantenernos seguros y seguras. Lavarnos las manos, mantener distancia física, guardarnos en nuestras casas en la medida de lo posible y evitar compartir información dudosa o que no podamos verificar. Gracias por escuchar este informe con la precisa sobre el coronavirus en Paraguay. Si recibiste un mensaje, audio o video por WhatsApp que te parece sospechoso, envíanos al 595-981-167-320. Este podcast fue realizado por Juliana Quintana, Nicolás Granada y quienes habla, Jazmín Acuña.